Bueno, el cementerio, ustedes ven acá, ¿qué les parece? ¿Que son monumentos nuevos o antiguos? Antiguos, bueno, pero en realidad no es así. El cementerio es un invento moderno, ¿no? Que comenzó a partir aproximadamente de la Revolución Francesa. Los cementerios públicos son del siglo XIX, es decir, un invento del siglo XIX. Nos puede parecer muy antiguo, porque ustedes van a estudiar cuando lleguemos al siglo XIX, que en el siglo XIX el arte, la arquitectura, la escultura, se basaba en imitar lo antiguo. Entonces, todo lo que van a ver son imitaciones de cosas antiguas, pero son nuevas. Es decir, tienen no más de 100, 120, 130 años. Entonces, el cementerio, primero, cuestión para tomar en cuenta, invento moderno, casi de nuestra época, siglo XIX. En Europa, todos los cementerios públicos que ustedes van a ver, en Francia, los que son tan importantes, los tres más destacados que hay en París, son un invento también de la época napoleónica, ¿no? Cuando se ponía de moda, que había que tener en cuenta cuestiones higiénicas, que se pensaba que los cadáveres podían ser nocivos para la salud. Después se demostró que no, por eso está la recoleta en el medio de la ciudad. Pero estaba esa idea higienista de sacar el cementerio más lejos de donde vive la gente. Entonces, se empezó a prohibir el hecho de enterrar adentro o alrededor de las iglesias. También tiene mucho que ver con la Revolución Francesa porque surge esta cuestión laica, ¿no? Que la iglesia ya no concentra todo el poder, tanto de las ceremonias civiles, casamiento, bautismo, muerte, ¿no? Entonces, pierde esa hegemonía lentamente y aparece el cementerio público. En Italia, ustedes se van a maravillar con la enorme cantidad de cementerios públicos. El primero que quiero nombrar, el de Génova, en Milán, ¿no? Les nombro el cementerio monumental de Milán y el de Génova y el de Turín porque muchos de los arquitectos que tenemos acá en Buenos Aires han venido de esos lugares, fundamentalmente de la Academia Albertina de Turín y de la Academia Ebrera en Milán. De manera tal que mucha de la estilística que nosotros tenemos en Buenos Aires, pero adentro del cementerio, que es como una maqueta del universo, tiene que ver con esa estilística no propia de la Italia del siglo XIX, ¿no? Entonces, en esta entrada vamos a comentar un poco del propilero en donde estamos presentes, pero en el siguiente corte.